Oscura noche allá en Belén Caminando Iván, María y José Buscando un lugar, una habitación No había nada, todo se llenó La fatiga y el dolor se coronó Y en un establo nace el Salvador Y una estrella en el cielo Anunciando a Jesús Adoremos, adoremos al Mesías encarnado Adoremos, adoremos Ha nacido en Salvador La luz iluminó todo el lugar Los pastores se posaron a adorar Los reyes del oriente los visitó Trayendo oro, incienso y mirra al niño Dios Y una estrella en el cielo Anunciando a Jesús Adoremos, adoremos al Mesías encarnado Adoremos, adoremos Ha nacido en Salvador Amor Amor Adoremos, adoremos al Mesías encarnado Y una estrella en el cielo Adoremos, adoremos al Mesías encarnado Al Mesías encarnador, adoremos, adoremos, ha nacido el Salvador. Adoremos, adoremos, al Mesías encarnador, adoremos, adoremos, ha nacido el Salvador. Al Mesías encarnador, adoremos, ha nacido el Salvador.